Les voy a presentar un poquito, yo en realidad soy profesor asociado en Northwestern, era director de la División Materno Infantil del Hospital de Cook County en Chicago, así que veíamos bronquiolitis todos los inviernos, chicos graves, no graves, etc. Voy a hablar de riesgos, ¿quién tiene más riesgos? Y me voy a focalizar en tanto la terapia de la bronquiolitis como la terapia del asma y me voy a focalizar en riesgos y beneficios de cada terapia. Las personas que quieran ir haciendo preguntas, no hay ningún problema, las pueden poner en el chat, no levanten la mano. Como ven, yo tengo muchos años, tengo 67 años, inclusive soy miembro emérito de la Sociedad Americana de Patología Cervical Uterina, tengo 12 especialidades, estuve hasta los, hasta 40, tenía 40 años cuando me fui de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad de Chicago, acá tienen la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad muy bonita que nadie debe dejar de conocer, tienen que conocer la historia de la ciudad porque la historia de la ciudad es muy peculiar, está llena de este tipo de bares que ustedes ven abajo a la derecha, y no tenemos casa blanca, tenemos casa rosada. Pero si llegan a ir a la Ciudad de Buenos Aires, déjense por lo menos 8 días para requerrer, dos días los hielos eternos del glaciar Perito Moreno, un glaciar que está en un lago, no está en la Antártida, y está lindero con Chile, fíjense el tamaño de los hielos a comparación de la gente. Después van hacia el norte y recalan dos días en la ciudad, la ciudad de Bariloche, no pueden dejar de ir a la Isla Victoria y al Bosque de los Arrayanes, donde se firmó el primer Bambi. Luego, más al norte, van a encontrar el Tren de las Nubes, un tren que va por arriba de las nubes, como lo están viendo, y ya después se van a pasar al límite con Brasil, a las Cataratas del Iguazú, una de las siete maravillas. Yo siempre fui un poco la oveja negra, les voy a contar mi historia. Yo en realidad empecé a estudiar medicina de muy grande. Acá me ven chiquitito porque esto no es medicina, es cuando estaba en la escuela secundaria, me recibí de maestro. En la escuela secundaria había un curso especial para maestros, así que éramos pocos varones y muchas mujeres. Me recibí de maestro cuando tenía 17 años, a los 27 decido estudiar medicina, y me recibo a los 33 años, con todos chicos de 23 y 24. Así que siempre la oveja negra, siempre el que no puede ir a la fiesta familiar, siempre el que tiene que estudiar. Me recibo de médico ya con un hijo y medio, porque en realidad este bebé, que ustedes ven acá, estaba en la panza materna. Tengo tres hijos y el hijo mayor, mi hija mayor es médica, recibió su escuela de medicina en la misma universidad del cual yo soy profesor, y después estudió su especialidad de medicina interna también en la Northwestern University. Y tengo dos hijos recibidos de ingenieros en la Universidad de Illinois, en Champaign Urbana. Estos son dos nietos, esta nieto es Henry, y esta nieta es Josie, posiblemente ingeniero y médica. Y acá tienen mi nueva nieta, esta es Siena, miren qué hermosura de nieta, recién recién nacidita hace un par de semanas. Y ahora ya lo tienen a Henry enseñando, y pido que todo el mundo preste atención, como está prestando atención Joby y Josie, de cómo funciona un tractor. Lo mismo vamos a prestar atención del asma, mi nieto Henry seguro va a ser ingeniero, ¿no es cierto? Lleno de camiones por todos lados. Y esto es muy importante porque 7% de la población en México padece asma. El 80% de los adultos que padecen la enfermedad manifestaron síntomas desde los primeros 5 años de vida. Así que prevenir esta enfermedad es fundamental, pero realmente fundamental. No hablemos después, recuerden esto es el gobierno de México, este ni es el doctor Sholko, este es, perdón, quedó gobierno de México acá, pero es el gobierno, la Secretaría de Salud del gobierno colombiano, que dice que en Bogotá, primero de mayo, actualmente uno de cada ocho colombianos sufre asma, o sea, un poquito más del 10%, convirtiéndose así en la segunda enfermedad respiratoria crónica más relevante después de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, COPD, COPD o EPOC, como es en español. Y en Estados Unidos más o menos lo mismo, esto es por sexo, por raza. Ahora, fíjense ustedes, los hispanos dentro de todo tenemos un poco menos que los negros, uno de cada 10 African American tiene asma. Mucho más común en la mujer que en el hombre, y tanto más común en el niño como en el adulto. Obviamente mucho más común en la Ciudad de México, mucho más común en la Ciudad de Nueva York, ¿por qué? Por la polución. Para aprender lo que es la bronquiolitis y el asma, y ya vamos a hablar en un futuro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos que conocer la vía aérea. La vía aérea empieza en la nariz, así que respirar por la boca no es lo más fisiológico. El aire se filtra acá adentro, no solo con el pelo y el moco, donde quedan pegados bacterias, etcétera, etcétera. Así que el moco de acá, del fondo de la nariz, es fundamental. Y el calentar el aire que se hace en la parte superior, el aire penetra por acá, entra en la laringe, el órgano de la de la fonación con el cual yo estoy hablando en este momento, moviendo mis cuerdas vocales. Finalmente la tráquea, los dos bronquios principales, más bronquios, más bronquios, más bronquios, se divide como las ramas de un árbol, hasta llegar a las más chiquititas divisiones que se llaman bronquiolos. Todas esas divisiones tienen un músculo que ya voy a mostrar, que cuando se cierra no deja salir el aire. Este es el sistema respiratorio, obviamente la gran mayoría en los pulmones. Acá tienen la primera división, acá tienen la segunda división, acá tienen la tercera división, cuarta, quinta, y la número 16 son los bronquiolos, no los bronquios, los bronquiolos, por eso la palabra bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis? Es una inflamación de los bronquiolos, y en general es por infección. ¿Infección de qué? De un virus. ¿En cuándo? En el invierno. Acá me olvidé de corregir la palabra niños y pequeños, pero esta es una ñ y esta también, y en general es de niños pequeños. O sea que si yo encuentro un chico de 2, 3, 4 años silbando, casi seguro que tiene asma. Si yo encuentro un chico en el invierno en Chicago, con ese mismo ruido, a los 4 meses, casi seguro, es bronquiolitis. Algunas bronquiolitis requieren admisión al hospital. Muy pocas, pero algunas. ¿Y quiénes están en riesgo de tener ese tipo de bronquiolitis? Acá tienen clarito, esto es músculo, es un músculo que no manejamos, como el de la mano, no, ese no lo manejamos. Se maneja por vía lo que nosotros llamamos simpática, parasimpática y por alergias. Y resulta que en cierto momento, el tubo bronquial, que es normal, o el bronquiolar, que es normal, se reducen porque se llenan de moco y porque se achica, por distintos motivos, la vía aérea. Y se retiene aire. A ver, Claudita, si me ayudás, prestame atención porque no sé, no pude ver, quiero ver si puedo hacer share, pero de nuevo cuando hago stop share, voy a tratar de que la gente escuche lo que es share, optimize share. Acá es donde tengo que poner el audio. Sí, Doc. A la hora que hace el share, ahí del lado, en el cuadro que le hable para el share, tiene que ponerle compartir audio. ¿Ahora o antes? No, sacate que no te escucho cuando tenés el micrófono apagado. Antes. Antes de que comparta, ahí le aparece el cuadro de share, del lado izquierdo abajo, pónganle compartir audio. Ok. Share. Aprieto share. Y le abre una ventana. Share computer sound. Acá está. Perfectísimo. Muy bien. Entonces, esto es el ruido para todo el mundo, un ruido muy conocido para los médicos. Muy conocido. Escuchas, claro. Perfectamente riendo. Muy bien. Estoyождoso. Muy bien. Muy bien. Com déj deer. O sea que, como ustedes ven, el ruido, y lo voy a poner solamente si me sale. Cuando el chico respira, respira perfectamente. El problema es sacar el aire. Es como un silbato para sacar el aire. Hace un esfuerzo el chico porque no sale el aire. Entrar el aire fácil, sacar el aire es una retención. Y como ven, esto es cortito. Esto dura unas décimas de segundo. Mientras que esto se hace largo. Así que para cualquiera de ustedes, esto es solamente poner el oído en los pulmones de su niño. Simplemente eso. Y acá está la magia del internet también. Porque esto no es que lo saqué de algún libro misterioso. Lo que saqué el ruido ese, y por primera vez pude poner sonido, es del internet, del YouTube. Así que cuando escuchen a la noche a sus hijos, el hijo respira, pero al largar el aire, suena. Y otra cosa muy importante es la tos a la noche. La tos a la noche no es de que el chico está con... No, no, no. Es que el chico puede tener ya sea bronquiolitis o ya sea... Esto lo saqué de la Mayo Clinic para que todo el mundo entienda de que esto no lo saqué de mi memoria, no. La bronquiolitis afecta típicamente a niños menores de dos años y los infantes de menos de tres meses de edad tienen un riesgo aumentado de tener bronquiolitis debido a que sus pulmones y su sistema inmune no están totalmente desarrollados. Esto, acá la tienen en inglés, es la definición de la clínica Mayo. Pero la clínica Mayo también dice otros factores de riesgo. Dice otros factores, lo voy a poner en español, ya que estamos hablando en español, otros factores de riesgo vinculados a casos más severos de bronquiolitis. El parto prematuro. Presten atención porque cuando hable del donador de cisteína voy a hablar justamente si la mamá tiene que tomar o no el donador de cisteína. Si podemos disminuir alguna de estas cosas como el parto prematuro. Problemas cardíacos y pulmonares. Esos son otros problemas, problemas de válvulas cardíacas. Sistema inmune deprimido. Sorprendentemente, obviamente, el chico que no está amamantado generalmente tiene un sistema inmune deprimido. Así que ese amamantamiento hace que el chico mejore su posibilidad de no tener bronquiolitis severa. En la exposición al tabaco. No, doctor, yo fumo afuera de mi casa. Y resulta que el chico va en el mismo auto donde el señor fumó antes. Contacto con múltiples niños, por ejemplo, a la guardería, y tener hermanos que van a la escuela y que traigan el virus del exterior. Los riesgos de bronquiolitis disminuyen francamente cuando no hay parto prematuro. Ya sea que el parto prematuro está provocado por el médico para eludir otros problemas como la preeclampsia, también envuelta en la falta de cisteína y la déficit de glutatión, que voy a hablar luego. Así que ahora sí, cuando vamos a hablar, vamos a hablar juntos de asma y de bronquiolitis. Pero lo separé. ¿Y qué es el asma? Es una condición, me olvidé los acentos acá, no lo tiene en medio clínico, yo tampoco. Es una condición donde las vías aéreas se angostan y se produce moco extra. Recuerden, esto es de chicos ya más grandes. El chico que tiene dermatitis atópica en la infancia tiene 50% de posibilidades de desarrollar asma. ¿Y qué condiciones? Bueno, se angostan y lo que tiene el chico son dificultad respiratoria, sibilancias y tos. En cuanto se lo pone acostado, el chico a veces tose. Y tose porque tiene moco. Entonces el asma, y esto es como les dije, más o menos 7 a 8% de los adultos, según el país, un poco más en Colombia, un poco menos en Estados Unidos, tienen asma. Y ahí la tienen, no lo traduje, asma inducido por el ejercicio, asma ocupacional, el señor que se pone peor cuando empieza a trabajar en el horno, o asma alérgico, inducido desde polen hasta cucarachas, partículas de piel o saliva de los animales que están en casa, perro, gato, canario, etcétera. Así que recuerden, cuando tienen que tratar a sus hijos, cuando tienen que ver que su hijo fue a visitar a Josecito y vuelve porque está con problemas en los pulmones, hay que pensar en un asma alérgico. El asma, en general, es lo que decimos un asma sin alergia. El chico tiene asma y hay que tratarlo. Pero el asma alérgico se puede prevenir. El chico no va al lugar donde hay gatos, no va al lugar donde hay perros. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se diagnostica el asma. El asma, el diagnóstico es clínico. Son personas que tienen problemas porque no pueden sacar el aire y silban, como les mostré. Y muchas veces es muy simple de hacer clínicamente. Ahora, ¿por qué hay que medirlo? Bueno, porque hay que ver si el chico o el adulto mejora o no con el tratamiento. Sí, pero doctor, si no tiene síntomas y no juega al fútbol, ¿cuál es el problema? El problema es que esa inflamación de los bronquios y los bronquiolos comienza a fibrosar, comienza a ponerse una cicatriz, como todas las cosas que están inflamadas. Si uno se saca la cascarita, termina hecha una cicatriz. Bueno, en el pulmón, las múltiples cicatrices terminan, en algunos casos, con personas que llevan oxígeno a los 50 años por asma, que no han usado las medicaciones o que no se han seguido con ésters, que se llama medidor de flujo máximo expiratorio. Tienen acá, esto es bien simple y bien barato, se llama peak flow en los Estados Unidos, y es el flujo máximo expiratorio. Y cada vez que ustedes soplan acá, esto que está acá empieza a moverse y marca una cantidad. Su médico le manda cuando es verde, cuando es zona amarilla y cuando es zona roja. Así que uno puede saber cuán bien está su hijo, cuán bien está su esposo, con esto que es baratísimo. En Estados Unidos, inclusive en muchas farmacias de las cuales uno es socio, se lo regalan. Hay una manera más sofisticada que es bueno hacerlo cuando uno empieza y cuando el adulto es severo. Más que todo para tener una prueba de que el adulto mejora a lo largo del tiempo y se llama espirometría. Hay una computadora que registra esto mismo, pero es una computadora que registra y forma una curva. Se lo hace en general tres veces para saber que el esfuerzo al sacar el aire fue suficiente. Hay un clip en la nariz para que no se escape aire por la nariz. Y entonces ahora viene, muy bien, ahora yo doctor no puedo caminar tres cuadras porque no puedo respirar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, si estuviese el doctor Jairo, el doctor Jairo diría que se puede tratar perfectamente con homeopatía. Si existe un tratamiento, tenemos que incluir la prevención en el caso de que uno sea alérgico al polen, que sea alérgico a ciertas flores. No vamos a llevar al niño con la ventana baja en el medio del otoño de la Nueva Inglaterra Si el chico es alérgico a ciertas hojas o a la caída de ciertas, a la germinación de ciertas hojas, perdón, frutos durante la primavera. Entonces, la medicina alopática tiene muchas cosas para la persona que tiene asma. El niño de menos de un año en general que tiene bronquiolitis, lo que lo soluciona es el tiempo. Salvo que el chico esté muy mal, que el chico haga un esfuerzo por horas y horas para respirar y entonces sí hay que llevarlo al hospital. La bronquiolitis mejora con el tiempo, es un virus, se llama virus sincicial respiratorio y lo mejor que ustedes pueden hacer es prevenir cómo, no teniendo un parto prematuro, ya sea tratando de tener menos estrés, disminuyendo el estrés oxidativo de esa placenta, mejorando las posibilidades de no tener preeclampsia y todo esto voy a hablar del donador de cisteína, un producto no específico que ya vamos a extender. ¿Y qué es lo que muchos de nosotros tomamos? Bueno, los corticoides inhalatorios, para todos ustedes el famoso Advir, una de las medicaciones más vendidas de los Estados Unidos, con 5 billones de dólares en venta del Advir por año. Por eso acá puse una prevención y el rol del donador de cisteína en el asma y también en la bronquiolitis, en la prevención de la bronquiolitis. Los famosos corticoides inhalatorios, la betametasona, la dexametasona, la hidrocortisona, hay de todo tipo y se usan no cuando el chico está o cuando el señor está con asma, con problemas respiratorios, no en agudo. En agudo se usan los beta agonistas, los corticoides intravenosos u orales y los anticolinérgicos. En forma crónica se usan los corticoides inhalatorios, ya lo tuvimos al doctor Jairo Guerrero de Cali, Colombia, donde él explicó que hace muchos años que ya no usa estos tratamientos alopáticos, que se dedica básicamente a usar el donador de cisteína y homeopatía para tratar a los niños, tanto con bronquiolitis, él es un pediatra neumonólogo. ¿Y qué otras cosas usa la medicina alopática? Esto está sacado de Mayo Clinic. Los modificadores de los leucotrienos, el famoso monteleucas. Estos son pastillas, así que han mejorado francamente en la medicina alopática, con efectos colaterales, con problemas en los bronquiolos, pero la realidad es que existen pastillas para mejorar los pulmones en forma crónica. Existen la combinación de inhaladores, los famosos medicamentos que combinan corticoides inhalados con beta-agonistas para abrir los pulmones, pero no beta-agonistas que duran 3 o 4 horas, beta-agonistas que duran 12 horas. Así que estas son las combinaciones. Y por último, la teofilina, un producto con riesgo. Prácticamente en ciertos países no se usa. Les diría que en Estados Unidos la teofilina la usamos para casos demasiado severos que no hemos podido rescatar con corticoides intravenores. Para la parte aguda, los beta-agonistas, el famoso albuterol, el famoso ventolín, hay un montón de ventolín y hay otros más muy conocidos, y la idea es justamente dilatar, distender, abrir los bronquios lo antes posible. Tienen ventajas y desventajas. Las medicaciones últimamente han caído un poco más en desuso porque se han visto efectos colaterales. Sorprendentemente, muchas de estas medicaciones alopáticas tienen efectos colaterales. Los corticoides intravenosos, la famosa prednisona oral, el famoso solumedrol intravenoso, y en algunos casos usamos los anticolinérgicos, especialmente en las personas que tienen no solo asma, sino que tienen un componente pulmonar del cigarrillo. La inmunoterapia, las vacunas contra las personas que tienen un asma alérgico. Y los biológicos. El mercado de los biológicos, que empezó con las medicaciones biológicas, la primera fue una medicación biológica para la artritis reumatoidea, después vino para el lupus, después vino para la psoriasis, después vino, y así se fueron. Muchos de estos son inhibidores de los tumor necrosis factor inhibitors, de los factores tumorales necrosales. Están todos incluidos, más o menos, en el mismo grupo hay muchísimos. Y como hay un mercado enorme, y como por 15 años se puede cobrar lo que uno quiera, esto es un dinero enorme. Es el famoso humira para la artritis reumatoidea. Bueno, el Zolaire y el Nucala son al asma, carísimos, en muchos casos con muchos problemas, especialmente problemas de bajar la inmunidad. ¿Cómo se puede disminuir o prevenir? Ya hablamos de la importancia de la lactancia materna, ya hablamos de la inmunidad, recuerden que la inmunidad está relacionada con el estrés oxidativo y el estrés oxidativo con el estrés. Así que si usted quiere prevenir que su hijo tenga asma, no le grite a su esposa, porque eso le produce un estrés a su hijo. No venga borracho, no fume, no compre lo que no hay que comer, lo que no hay que tomar. Traten de realmente hacer una cosa limpia. Acá hablan clarito de que hay que limpiar las superficies cuando hay alguien enfermo, desinfectar las superficies, cubrirse cuando uno tose, no tomar envasos de otros, lavarse las manos y dar de mamar. Prevención para el asma. Pero ¿cómo si el asma, doctor, acaba de decir que es en el adulto? Si ese adulto lactó, posiblemente tenga menos posibilidades del asma. Y me voy a ahora detener a hablar justamente de eso. Me olvidé del acento en cisteína, Clau. ¿Qué es el donador de cisteína? Hablamos primero de prevenir partos prematuros. Increíblemente, los partos prematuros idiopáticos, la placenta tiene baja cisteína, pero más bajo el glutatión. En la preeclampsia, una de las causas más comunes de parto prematuro, debido a que la mamá corre riesgo, la placenta tiene bajo glutatión. El niño que no toma el pecho, dijimos que tiene más riesgo. Increíblemente, la leche materna, tienen seis veces más cisteína que la leche de vaca. Así que cada uno de ustedes piense, porque realmente, obviamente, un producto que no se vende en una farmacia, ahí se lo mira mal. Pero este producto, el donador de cisteína, esto es una cosa muy especial. Acá sí, voy a hablar específicamente de qué es. Es un producto natural, es canadiense, no necesita receta, pero si el médico americano, canadiense, etcétera, quiere recetarlo, sí está en el libro de referencia médica. Actúa disoxidando todas las células, no solo las del árbol respiratorio. La idea no es una cosa que trata, no, 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 no. Desoxida todas las células, las del cerebro, las de los músculos, etcétera. Y tiene, por supuesto, debido a eso, otras ventajas adicionales. Pero más importante es que es un producto dietético. Es un producto natural dietético. Y excepto el que tiene alergia a las proteínas de la leche de vaca, todo el mundo lo puede tomar. Por eso ahora, me voy a dedicar a hablar de lo que es, por qué hablo del donador de cisteína. El asma, como la bronquiolitis y como otras enfermedades que hemos hablado, en realidad son células musculares, células de la sangre, también en el caso del asma alérgico, que lo que les pasa es que le baja el glutatión, el antioxidante más importante de las células, en este caso de las células, de ese musculito que yo mostré que se contrae. Y por eso es que se contrae el músculo, porque le baja el glutatión. No importa si es genético, la forma en que llega al asma y la bronquiolitis, es eso. Y dice, condición bajo, esto lo saqué del Wikipedia, condición bajo la cual la función celular es extensamente afectada. Esto lo puede ir a buscar cualquiera. Entonces hice un search, hice una búsqueda en la biblioteca del Instituto Nacional de Medicina, National Library of Medicine, del Instituto Nacional de Salud, National Institute of Health. Esto no es mío, esto es del National Institute of Health. Y la biblioteca se llama PADMED y obviamente es del gobierno de Estados Unidos. Nadie paga por esta biblioteca sino los que somos los ciudadanos de Estados Unidos. Y entonces, ustedes pueden, a ver si puse el número, no. Pero encontré como, no les digo, pero debe haber unos 900 artículos donde habla del glutatión bajo y el asma. Dice, importante en este respecto es el fisiológico rol del glutatión, del equilibrio del glutatión en determinar la salida, el éxito de las respuestas inmunes, que pueden estar desreguladas en asmáticos y contribuir a las enfermedades. 2011, lo puede ir a buscar cualquier persona, hay muchísimos artículos, acá lo tienen, el glutatión en la sobre, la alergia, la sobre respuesta que tiene el músculo, este es un, en el American Journal de Respiratory Cell Molecular Biology, por eso yo no lo leía. Acá tienen artículos del color que ustedes quieran, donde claramente demuestran que el glutatión bajo es el responsable de que las células se contraigan en el músculo, que las células de la respuesta alérgica tienen glutatión bajo y por eso permiten que se contraiga ese músculo. ¿Y qué es el glutatión? Es una molécula que desoxida las células, en este caso las células musculares y las células de los linfocitos T que producen la respuesta alérgica. Y dice el Wikipedia que es un, es capaz de prevenir el daño celular, así que si yo aumento el glutatión con el donador de cisteína, casi seguro voy a mejorar el desafío de salud. Recuerden que las células son todas iguales, parecen todas distintas, tienen distintas formas y todo, pero la producción de energía para que la célula funcione la hacen estos. En vez de tener un motor como los autos, las células tienen muchos motores y se llaman mitocondrias que producen tanto gases tóxicos como el motor. Estos parecen autos distintos pero son iguales. Tienen un motor que produce gases tóxicos que salen por el caño de escape. Muy bien, estos motores que ustedes ven ahí producen gases tóxicos que los tiene que sacar el glutatión. ¿Y qué es lo que hace el donador de cisteína? Abre el caño de escape, aumenta enormemente el glutatión y lo que hace aumenta la síntesis del glutatión. esta famosa esta famosa cisteína que ustedes ven ahí entrando a la célula tiene que primero tomarse en el tubo digestivo y para llegar tiene que haber un donador de cisteína. Cuando llega finalmente a la célula en este caso la célula del músculo bronquiolar o bronquial lo que hace es entrar combinarse con los otros dos bloquecitos y producir una enorme cantidad de glutatión para que la célula se limpie y el músculo se relaje. Este músculo tiene bajo glutatión. Una vez que le subimos el glutatión a este músculo y aparte actuamos sobre las células de la sangre el músculo vuelve a ser el bronquio o el bronquiolo vuelve a ser grande para no silbar y para permitir la salida del aire. Así que de ese famoso el chico se va a algo totalmente o el adulto a algo totalmente que no se escucha algo inaudible porque ya no tiene múltiples pitos adentro que es cuando cerramos el aire y soplamos y eso es todo lo que es el donador de cisteína el asma y la bronquiolitis. No sé Klaus si tenemos hoy preguntas o no. Permítame doctor permítame déjeme ver si tenemos algunas preguntas y de hecho como no tuvo tanto acceso la gente ahora al Zoom vamos a estar escogiendo algunas preguntas para colocarlas acá ¿está de acuerdo? Sí o me las lees no te preocupes Ok pues si tenemos algunas doctor Shorco si quiere iniciamos Sí adelante en caso en caso de asma y vitiligo las dos en la misma persona ¿qué se nos puede comunicar? Bueno la medicina alopática toma estas como dos enfermedades la medicina homeopática unicista le va a tomar las dos como una sola enfermedad que la persona está enferma algo pasa con la mamá debe ser muy opresiva la mamá porque tiene un problema en la piel y un problema de falta de respiración pero doctor usted leyó demasiado Freud bueno les puedo todos los días que hacemos una respuesta al doctor resulta que aparece esto y es suficiente que yo le diga al señor que tiene estas dos cosas cuénteme de su mamá para que haya una catástrofe o se pone a llorar o me dice que la mamá no existió o me dice que bueno ni les puedo decir entonces para la medicina alopática estas son dos cosas distintas se tratan por separado para la medicina homeopática obviamente es muchísimo más saludable la medicina homeopática en ese sentido y para el donador de cisteína ustedes digamos van a ver algo increíble yo no me voy a poner a hacer publicidad el que sea profesional de la salud puede entrar mañana hoy mañana la noche inclusive hay una charla abierta del doctor Ricardo García Pelayo si no me equivoco el lunes el doctor Ricardo para los que no tienen internet hace una llamada por teléfono así que hay muchas maneras de aprender realmente cómo funciona pero el asma y el vitíligo en una misma persona pueden mejorar francamente el vitíligo con más tiempo la persona en mi opinión tiene que hacer algún tipo de meditación algún tipo de tai chi tiene que comer bien no cabe ninguna duda que somos digamos presa de nuestra comida la piel que yo hoy tengo si se cambia la piel cada tres meses quiere decir que la piel hoy que tengo hoy es el resultado de lo que comí en los últimos tres meses esto no lo inventé yo me lo dijo el doctor garcía gallegos en una de las charlas que dimos en aguascalientes donde mostró cuánto tarda un órgano en regenerarse totalmente con y sin el donador de cisteína muy bien si la persona qué tanto tiempo se pudiera corregir el problema del asma con el tomate del donador de cisteína muy bien bueno ya alguna vez estuvimos a la doctora flor hablando de su hijo no es cierto su hijo tenía dos años ella es médica ya la había internado dos veces y su cuñado no el hermano de su esposo no el primo de su esposo el ingeniero Juan Navarro le sugiere que le dé el donador de cisteína imagínense como yo cuando me presentaron el donador de cisteína lo primero que hace se lo rechaza es ingeniero mecatrónico qué puede saber de medicina ese hombre bueno hoy no toma nada más que el donador de cisteína tiene cinco años juega al fútbol y tiene la mamá médica que le hace lo que ustedes vieron ahí ya le hizo una espirometría y la espirometría es normal entonces ¿tiene asma el chico? sí si deja de tomar el donador de cisteína le vuelve casi seguro pero está tomando un producto natural que puede tomar todo el mundo y que no necesita prácticamente absolutamente nada así que ¿en cuánto tiempo? vamos a ponerle un mes Clau no les puedo decir en realidad no se sabe pero es muy fácil porque van a tener el peak flow que es bien barato el flujo de máximo expiratorio si su hijo sopla si su hijo sopla 200 empieza a usar el donador de cisteína y empieza a soplar 300 aumentó el 50% su flujo o sea que se abrieron los broncos para poder sacar el aire no es muy difícil eso una cosa muy simple de manejar hoy el asma el problema es que nos concentramos solamente como yo durante años en la cosa alopática en darle corticoides en llevarlo al hospital etcétera etcétera porque cuando le preguntamos al médico doctor quiero hacerle una consulta a un médico homeopático eso no son médicos bueno señores ya tuvieron varias veces acá al doctor Jairo Guerrero un médico alopático que empezó a estudiar homeopatía empezó a estudiar la relación entre la mente y el cuerpo etcétera etcétera y que hoy usa el donador de cisteína en la terapia intensiva usa homeopatía en la terapia intensiva la siguiente Clau ¿te parece? déjeme quitarme el mudo doctor perdón dice si se diagnostica una niña menor de 4 años de asma y se le da el inhalador solo cuando presenta crisis puede causar algún daño bueno el problema está en el médico la nena tiene que ser manejada por un médico no puede ser manejada por la mamá ¿por qué? bueno porque muchas veces los nenes tosen a la noche y la mamá está durmiendo y recuerden que muchas veces parece que sus hijos están bien y van a la escuela y viene la maestra y dice usted sabe que en los últimos dos meses vi que su hijo es el último en correr cuando juegan al fútbol bueno ya hace un año y medio que el chico no está testeado así que en realidad cuando uno escucha sibilancias cuando uno escucha no por debajo de los dos años porque es muy común la bronquiolitis y se debe a los virus y hay muchos virus que produce una sibilancia pasajera 3, 4, 5 días con algo de sibilancia pero cuando todos los pulmones ambos pulmones tienen sibilancias el médico es el que tiene que manejar pero recordá Clau que no necesitas receta para tomar el donador de cisteína y es un producto natural de calidad farmacéutica canadí bla 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 entonces ¿qué es lo que hago yo? bueno yo le doy eso y el chico va a ir al médico y el médico va a decir wow que bien que está controlado le vamos a hacer a ver el peak flow y le va a hacer desde los 5 años el chico puede soplar en el en el en el flujo máximo expiratorio y entonces ahí el médico va a decir no está muy bien vamos a bajarle la cantidad de corticoides y la próxima vez vamos a sacarle el corticoide y la vez siguiente ya pasó un año del donador de cisteína vamos a hacerle una espirometría para ver si realmente está bien eso es lo que se debe hacer respetar al médico pero también tener en cuenta que uno tiene ciertas opciones y a mí me ha pasado que vienen y me dicen le vas a dar eso bueno eso que mejora muchos muchos muchas células mejora las células bronquiales y bronquiolares también adelante Clau y la siguiente doctor Buenas tardes mi hija de 15 años le diagnosticaron broncoconstricción hace un año practica soccer y le enviaron un hilalador pero solo lo usa cuando jugó solo lo usaba cuando jugaba y nunca más lo ha usado está tomando el donador de cisteína eso puede mejorar su estilo de vida bueno sí obviamente ya mejoró el estilo de vida si puede correr esto se llama asma inducido por el ejercicio y muchas veces produce bastante bastante ansiedad porque la nena no rinde lo que tiene que rendir en el campo de soccer no solo esto le va a beneficiar y puede hacerle un peak flow que le haga un flujo máximo antes de correr y después de correr y va a ver que la nena no tiene ningún tipo de broncoconstricción broncoconstricción y prácticamente sibilancias es lo mismo uno es un término que los bronquios se contraen y el otro es lo que produce el síntoma que produce el entonces obviamente produce una disminución del rendimiento porque obviamente la nena no puede correr el donador de cisteína le va a permitir también que sus músculos tengan más endurance más performance que 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 tengan más rendimiento ¿por qué? porque ¿qué pasa con los músculos cuando la persona corre? las mitocondrias trabajan más el auto cuando uno lo pone a 130 kilómetros por hora gasta más gasolina y produce más gases entonces ahí tienen los dos o cuatro caños de escape de los de los de las ferraris justamente por eso bueno el glutatión aumentado mejora el rendimiento muscular no es muy difícil de entender es exactamente eso tener en vez de un caño de escape dos caños de escape perfecto la que sigue doctor buenas tardes mi hija tiene seis años de edad y llega un tratamiento de inmunoterapia le faltan ocho inmunoterapias para finalizar tratamiento de tres años te recomienda si continúa el tratamiento o no o le le suministro el donador de cisteína no no es uno o el otro termina su tratamiento como indicó el médico el médico casi seguro es alérgica algo le hicieron un estudio para la alergia en general en la piel hay de otros y hay hasta inyectables para para saber cuán alérgica es la persona perfecto va a terminar ese tratamiento pero el donador de cisteína que es un producto muy 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 bueno no sólo para el asma inmunológico que tiene cuando está cerca de los gatos no sé para qué le dieron las inyecciones ya sea para polen gato perro es cosa de los árboles hay muchísimas inmunoterapias pero el donador de cisteína lo tiene que tomar no importa cómo porque va a mejorar su sistema inmunológico y estamos en un momento donde el sistema inmunológico es fundamental este virus si bien todos me van a hablar de lavarse las manos y ponerse el cubrebocas este virus no lleva a nadie al hospital que tenga un sistema inmune fuerte lo puede afectar sí puede tener fiebre unos días sí va a ir al hospital no que es lo que queremos todos si me toca tener el virus yo no tengo problema tomo tres veces tres sobresaldía así que yo no tengo ningún problema si tomo el donador de cisteína justamente para mi sistema inmunológico no tengo ninguna enfermedad adelante clau perfecto la que sigue no lo tengo muy clara pero es de este portillo para los niños los niños con mielo mendigo qué beneficios obtiene no sé si la relación o tenga usted conocimiento yo no lo leo acá clau a la una cuarenta y ocho doctor es mielo mendigo se leo qué beneficios se obtienen mielo mendigo no sé si sea lo correcto que lo haya escrito de esa o incorrectamente es una pregunta de facebook no lo 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 puso incorrectamente ok perfecto entonces seguiríamos con kati delgado en caso que una persona adulta el silbido se escuche en la garganta y también tiene presión arterial alta y tos recurrente muy bien el silbido de la garganta en general es inspiratorio o sea no es eso de es es y no tiene nada que ver con la bronquiolitis y el asmo tiene que ver con la laringitis la traqueitis la bronquitis eso tiene que ver con la inspiración y no tiene que ver con el asma no es alérgico en general es infeccioso en una persona normal hasta el 90% de las laringitis bronquitis sinusitis son virales y en el caso de la laringitis típica de me escucha bien esas personas que se les va la voz es el 96% yo si me llaman por teléfono y digo ni vaya al médico porque no necesita nada bueno doctor pero tienen que dar un antibiótico no el virus no se mata con antibióticos el virus se deja que evolucione hasta que se va entonces si es importante que todos nosotros cuidemos a nuestros abuelitos porque si yo le doy antibióticos a mi hijo y fomento la resistencia bacteriana y esa bacteria agarra a mi abuelito esa bacteria la mata al abuelito no mata a todo el mundo porque en general las bacterias resistentes no matan a todo el mundo pero cuanto más vieja la persona y más resistente es la bacteria creada por nosotros las bacterias resistentes fueron creadas por nosotros porque vamos al médico y le decimos y no le va a dar nada no no le voy a dar nada la nena es normal el nene es normal deje que evolucione el virus no digo de no ir al médico digo de llevarle el apunte tanto hemos presionado a los médicos que conozco gente en Estados Unidos que se trae amoxicilina de México y si el chico tose le da amoxicilina y después el abuelito se enferma de ese mismo chico el abuelito se enferma con la bacteria resistente a la que ella trató de ayudar para producir resistencia no quiero extenderme pero lamentablemente en Estados Unidos ya tenemos como 4 o 5 de estas bacterias resistentes adelante Claude perdona la palabra correcta no ya pasamos esa ya sé cuál dice ya está ya la habíamos pasado al principio la de que los niños con mielomélingocele ahora cambiamos ¿no es cierto? ya estaba más completa la palabra entonces el mielomélingocele es una cosa mecánica es una salida de la parte neurológica que normalmente la tenemos metida adentro de huesos se llama el encéfalo y la columna vertebral en vez de cerrarse completamente quedó un agujerito y donde sale mielo parte de nuestra médula ósea mielo meningo que son la recubierta las meninges son lo que recubre la médula ósea y lamentablemente es un problema genético mecánico quedó un agujero abierto le puede servir para que no tenga tantos déficits sí pero hoy estamos en el asma más que en cualquier otra cosa y yo me gustaría leer primero las las enfermedades que son relacionadas con el asma recuerden que estos chicos que tienen mielo meningo CL que tienen malformaciones en general tienen más de una malformación muchas veces les falta un riñón muchas veces etcétera etcétera se benefician para no tener otras enfermedades porque son mucho más lábiles a otras enfermedades perfecto continuamos con la que sigue para las personas o los pacientes con COVID y que también tienen asma pueden tomar el donador de cisteína lo recomienda bueno en realidad ya tendrían antes de haber tenido COVID tendrían que estar tomando lamentablemente si ya tuvo el COVID la va a ayudar le va a permitir recuperar los músculos le va a permitir respirar mejor pero va a tardar en recuperarse porque usted dejó que la invada un virus fabricado por el hombre por eso no sabemos ni cómo se comporta y por qué se comporta tan diferente no es cierto porque esto fue fabricado en China hay múltiples datos inclusive el doctor Luc Montagnier y el doctor Hashida ambos virólogos y ambos premios Nobel los dos dicen que esto fue fabricado en la China que nunca podría haber mutado esto no quiere decir que hubo mala intención esto no quiere decir que los chinos son malos que los chinos quisieron invadir al mundo todo ese tipo de cosas simplemente quiere decir de que no sabemos porque nunca tuvimos un virus fabricado nosotros sabemos cómo reaccionar al sarampión cómo reaccionar a la rubiola porque sabemos que son virus que existían y que produjeron terribles cosas y que hoy no producen nada gracias a las vacunas entonces lamentablemente no sabemos cómo reaccionar en este virus si sabemos que produce oxidación celular si sabemos que produce coagulación por medio de la oxidación de ciertos productos de la sangre entonces si una persona me llama por teléfono y me dice mira yo tengo 40 años tengo fiebre y en este momento tengo tos seca le digo tenés COVID ni vayas a testearte ¿para qué te vas a ir a testear? si igual el 30% de los test son falsos negativos directamente empezar a tomar si sos un adulto aspirina recuerden que los chicos no toman aspirina si sos un adulto aspirina si sos un adulto el donador de cisteína si sos un niño el donador de cisteína si sos un recién nacido el donador de cisteína perfecto bueno esta es una pregunta de Facebook de Norma Huerta doctor buenas tardes hace 9 años me dio neumonía quedé resentida del pulmón izquierdo y siempre ando con flemas y de vez en cuando una tos ¿qué tratamiento puedo tomar para mi pulmón si el pulmón se puede componer o siempre va a estar dañado? bueno primero de todo hay que ver si el pulmón está dañado si le hacen una prueba de función pulmonar y la prueba de función pulmonar es normal mucho de lo que tienen es psicológico el pulmón quedó dañado yo ya tengo tos ¿sí? la persona va a ver si su pulmón está dañado en general cuando hace ejercicio si va a jugar al fútbol y termina el primer tiempo y respira perfectamente mucho de esto tiene que ver con que usted tiene está sugestionada de que el pulmón está dañado el médico le puede sacar una radiografía o un frente y perfil para saber si realmente tiene algo en el pulmón ahora si ustedes mañana entran a profesionales de la salud yo les voy a explicar por qué todo el mundo tiene que tomar el donador de cisteína cuál es el motivo final por el cual esta persona por fuera de que tenga de vez en cuando tos como yo que tuve tos hace tres meses tuve tos y no tengo nada en el pulmón tuve una tos pasajera de un día a dos días porque me habré resfriado con algo y se me fue como a cualquier mortal entonces eso es lo que hay que hacer cuánto hay que tomar es diferente y mañana lo voy a decir pero voy a hablar un poquito más profundamente acerca de cómo afecta una célula el donador de cisteína la idea de hoy era enseñar asma y bronquiolitis muchas veces la mamá me llama por teléfono y le digo ¿qué le pasa? ¡ay! mi hijo tiene suena que no sabe ¿está rosado? sí ¿tiene los labios rosados? sí increíblemente un maestro de la medicina como el doctor Baptist un profesor en la universidad de Illinois me dijo decirle a los pacientes que abran el freezer y que pongan el nene frente al freezer y un minuto o dos después la mamá dice ¿viste? no sabe qué bien que está el nene simplemente porque el aire frío desinflamó el bronquio y los bronquionos y lo uso mucho ahora mucho menos porque no estoy en la parte clínica pero sí lo uso creo yo que la prevención de la bronquiolitis tiene que ser el donador de cisteína primero para la mamá la lactancia materna para el niño la tranquilidad para no tener estrés oxidativo en su cerebro en sus pulmones y finalmente darle el donador de cisteína después de que termina su lactancia de seis meses exclusiva perfecto la siguiente es de John Álvarez paciente de 66 años con EPOC y fibrosis pulmonar ¿en qué le puede ayudar el donador de cisteína? bueno ya vamos a hacer no sé creo que faltan tres o cuatro semanas para hacer bronquitis crónica y enfisema yo todavía no conozco ningún otro producto en la tierra que rehabilite al enfisematoso como el donador de cisteína así que mi opinión sería que lo tome y no que lo tome en cantidades preventivas que lo tome en cantidades para que no tenga ese problema ahora el señor va a empezar a discutir acerca de la fibrosis porque el médico el neumonólogo el pulmonólogo le dijo que eso es así y que cuando empiece a usar oxígeno empiece a usar oxígeno bueno yo le digo de que yo tengo pacientes que dejaron el oxígeno no lo comente mucho y mucho menos en el facebook pero yo sí le digo que el donador de cisteína puede ser muy útil para la persona que usa oxígeno por enfisema va a volver a correr quizás no va a volver a caminar 400-500 metros sin oxígeno lo más probable es que sí perfecto esa es una pregunta de Adrián Payando dice doctor yo sufro de asma alérgico y he tomado el donador de cisteína y me he sentido mucho mejor pero la tos no se me quita con flemas que debo hacer gracias bueno esto es una cosa de tiempo o sea tiene que tomar lo suficiente primero tiene que estar seguro que no tiene alfa 1 antitripsin de deficiencia de la enzima alfa 1 antitripsina porque muchas veces no los estudian entonces nosotros en county no nos gusta mandar al pulmonólogo y muchas veces los llamábamos y el pulmonólogo decía mira la verdad es que tiene que estar mejor le hicieron alfa 1 antitripsin deficiency y era uno de cada dos o tres venía positivo entonces otra es la mala digamos así alimentación otra es la obesidad o sea muchos de ustedes tienen que darle una cantidad de tiempo no puede ser que tu hijo tenga 5 años hace 4 años que el chico no puede correr en un campo de soccer 4 por 12 son 48 meses le tienen que dar 2 meses 3 meses a un producto para ver si mejora obviamente mejorar va a mejorar por eso puse ahí el big flow para que vean que mejora a la perfección bueno suban la dosis hasta lo más que puedan pero ahí está el kit de la cuestión ¿no es cierto? el optimizer perdón existe un producto con sulforafano que también puede ser muy útil le puede ayudar a producir moléculas de glutatión adentro de cada célula es un descubrimiento de la John Hopkins no es de ninguna compañía que yo represento y se llama sulforafano adelante Clau la siguiente esto terminamos con las de asma ahora voy a de algunas de las personas que están preguntando adicionales mi hija nació de seis meses y medio y a mí me dio preeclampsia todo mi embarazo estuvo muy mal mi hija tiene 20 años al día de hoy pero con muchos malestades a los 11 años le he quitado el ovario y muchos malestares ¿qué puedo hacer? bueno primero de todo pensar que tiene una hija y que la hija la tiene con ella seis meses más o menos seis por cuatro es 24 así que serían seis meses lunares seis meses son 25 semanas y media y salieron seis meses y media son 28 semanas entonces según donde haya nacido el chico tiene posibilidades de vivir no en todos los países del mundo y no en todos los lugares del mundo ese chico va a tener la suerte de vivir por ejemplo en ciertas ciudades del interior de Argentina de Colombia de Perú de cualquiera de los lugares y me imagino que de México también ese chico no vive tiene que ir a una ciudad grande donde pueda estar un mes en el respirador etcétera ahora los neonatólogos de la ciudad de México donde la preclamcia y todo eso es tan importante como en Nueva York en Chicago etcétera si usan el donador de cisteína y los chicos si están menos en el ventilador a pesar de que sean prematuros una vez que tiene todo este montón de problemas primero lo primero es qué es lo que come nosotros somos lo que comemos lo que sentimos y lo que dormimos entonces si la nena duerme seis horas obviamente va a tener más problemas que si duerme ocho si come toda basura va a tener más problemas que si come comida orgánica y no come todas las porquerías como Burger King etcétera si toma Coca-Cola todos los días va a estar peor que si toma Coca-Cola una vez por semana cuando sale con su novio etcétera no sé cuánto queda tiene tiene 20 años pero ya es hora de que ella empiece a tomar el donador de cisteína ¿le va a ser bien? sí ¿la va a tocar la varita mágica? no no hay varita mágica esto lo único que hace es desoxidar la seno entonces ahí sí es importante porque la gran mayoría de los de los desafíos de salud se debe a que ciertas células están oxidadas hoy nos dedicamos específicamente a las células musculares y a ciertas células de la sangre oxidadas debido a un proceso o alérgico o a inmune o debido a un proceso que no conocemos dónde está pero que sí tiene que ver mucho con la cisteína porque cuando nosotros le damos de mamar seis meses al chico el chico baja las posibilidades de tener asma de adulto entonces ahí sí es importante el sistema inmune entonces esta chica ya tiene 20 años obviamente va a mejorar tomando el donador de cisteína perfecto doctor la siguiente es de José Langarica dice considera el donador de cisteína como un coadyuvante o un producto curativo de enfermedades bronquio alveolares no se puede decir que este producto cura trata no se puede hablar de eso ahora cuántas enfermedades crónicas curamos nosotros a ver vamos a ver lupus no lo podemos curar artritis reumatoidea tampoco esclerodermia tampoco hipertensión no la podemos curar le bajamos la presión el colesterol tampoco le bajamos el colesterol entonces de las enfermedades crónicas nosotros curamos los síntomas bajamos los síntomas pero en realidad si uno deja de tomar el antipertensivo la presión vuelve a subir no doctor yo me puse a hacer ejercicio bajé 20 libras ahora hago meditación y tengo la presión normal lo único que hizo es disminuir el estrés oxidativo de su célula así que yo ya no me fijo más si yo estoy curando el enfisema o no pero sí digo una cosa el chico asmático que toma el donador de cisteína lo más posible es que no necesite prednisona oral o intravenosa cada seis meses cada ocho meses cada año y de adulto no va a necesitar prednisona oral para poder ir a trabajar es curativo no no esto no cura la hipertensión si uno no cambia francamente su medio de vida la hipertensión tampoco la artritis reumatoidea usted puede tomar el donador de cisteína pero lo más posible es que tenga que ver con una modulación de la respuesta inmune y eso se produce esa desmodulación posiblemente por una catástrofe psicológica que en la persona de enfrente no lo produce no quiere decir que esa catástrofe psicológica un año después produzca que uno empieza a producir anticuerpos contra nuestro propio cuerpo así que si yo desmodulo y empiezo a modular la respuesta inmune correctamente por los linfocitos T casi seguro que voy a mejorar está claro langarica la cosa acá no es el léxico la cosa acá es como está el paciente y el paciente que tiene asma mejora francamente yo no digo de dejar de usar ni alopatía ni homeopatía ni ninguna de esas cosas pero si yo llevo a mi hijo y me dice usted cada seis meses venga acupuntura que su hijo va a poder ir a hacer ejercicio no te quepa la menor duda que voy a elegir la acupuntura por arriba de la medicación alopática hoy ¿por qué? porque yo creo que la medicina integrativa se está comiendo al mundo la gente empieza a dejar de ir al médico y empieza a revisar el internet por eso mostré claras claras papeles que hablan de la baja del glutatión y el asma adelante Clau siguiente doctor es de Ana una consulta mi hija tuvo neumonía al año y tres meses se internó por 15 días pero después siguió con sus controles y el neumólogo me diagnostica con asma recibió inhalador y tratamiento en jarabes y ha continuado así en este año en este año pasa lo de la pandemia en el mes de marzo y desde esa fecha no utiliza el inhalador ni medicamentos ni nada pero le acabó pero se le acabó desde marzo ella no presenta ningún resfrío nada en mi opinión creo que está bien se curó del asma si me puede ayudar por favor mira la única manera de decir que alguien se cura es parar todos los productos que esté tomando que siga haciendo la dieta etcétera que está usando ir a un a una espirometría la cosa es para qué porque nadie va a dejar de tomar el donador de cisteína si él está haciendo bien correcto qué sentido tiene si disminuye tus posibilidades de tener cáncer de seno por ejemplo disminuye mis posibilidades de tener cáncer de próstata no es que no tengo posibilidades dije disminuye mis posibilidades porque obviamente los cánceres se producen cuando las células están más oxidadas y que las oxida bueno la típica más típico que los rayos solares imposible yo me expongo a los rayos solares soy banco blanco tengo pecas etcétera etcétera otros rayos solares lo mismo es en todo el cuerpo la persona que trabaja 18 horas y que duerme 4 el estrés oxidativo de sus células es muchísimo mayor algunas terminan en cáncer otras el estrés oxidativo que producen en los vasos sanguíneos les produce un infarto otras tienen problemas cerebrales porque se les acumula el colesterol debido al estrés que produce estrés oxidativo en el endotelio que lo explicó el doctor Jimmy Goodman hace cuatro meses cuando habló acerca del del autismo entonces si es importante ver uno la parte de felicidad tiene mucho que ver con cuán cuán estresado están tus células de cuánto estrés oxidativo tienen tus células así que eso que habla no me acuerdo quién es el que habla de le habla al agua y después le saca fotos y ve que el agua forma distintos cristales si vos la insultas o no la insultas esto es una cosa aprobada yo soy alópata pero no puedo ir en contra de todas las cosas de sentimiento la persona que tiene una ideación positiva la persona que ama que disfruta etcétera esa persona vive más tiempo la persona que se estresa lamentablemente el cáncer no respeta ni edad ni sexo ni nada a mí a veces me preguntan mi mamá tuvo cáncer de seno y yo le digo y estás tomando el donador de cisteína no la que tuvo el cáncer de seno mi mamá bueno vos lo querés prevenir adelante Clau perdón la que sigue es de Venecia Dávila mi abuela de 82 años la desahuciaron por neumonía ya que el medicamento le hacía orinar sangre ella tenía un solo pulmón con el donador de cisteína mi abuelita dejó de orinar sangre le pudieron dar el esquema antibiótico y salió de la neumonía el donador de la cisteína puede ayudar en todas esas células si bueno acá tienen esto lo escuchamos todos los días para nosotros para Claudia para Edith para mucha gente que está acá y que tienen que conocen lo que es el donador de cisteína no cabe duda de esto nosotros ya no nos asombramos el que se asombra es el paciente cuando uno le dice no mira esto debe ser un jugo bueno no no es ni un jugo ni nada es una cosa totalmente probada estamos de acuerdo lo que pasa que hay los médicos recién ahora comienzan a darse cuenta que esto puede ser fundamental para la vida de los pacientes por ejemplo a mí yo cuando me recibí de médico juré que la salud y la vida de mis pacientes iba a ser el objetivo prioritario de mi trabajo eso es lo que dice mi juramento hipocrático y a mí por más que me critiquen esto es muy importante para muchos chicos que tienen asma para muchos chicos que tienen un montón de problemas pero también para los adultos que no quieren tener cáncer que no quieren terminar en un hospital por COVID etcétera etcétera así es bueno voy a voy a darle esta pregunta que no es en relación al asma pero es en relación a un bebé que sé que usted su por qué poderosos son los niños buenas tardes les saludo desde Perú quiero saber si puede tomar mi bebé ha tenido anemia le estoy dando un chocolate hierro arménico fósforo me imagino que fósforo que el doctor recetó para que suba el hierro como le puedo dar el donador de cisteína de 7 años gracias por boca cuánto le va a dar bueno puede asistir mañana lo mejor para usted señora es alguien la invitó recuerde que si usted tiene una anemia porque le falta hierro el donador de cisteína no se lo va a aumentar si puede aumentarlo un poco porque puede aumentar la absorción de hierro lo acepto si ya tuvimos la controversia con uno de los médicos no es cierto peruanos si puede aumentar la absorción pero en realidad hay que darle hierro pero si el chico tiene otros problemas obviamente ustedes tienen que darle el donador de cisteína esto no es una cosa controversial esto está documentado esto hay documentos que hablan inclusive cuando fui a buscar asma me van a creer que hay por lo menos 12 artículos acerca del tratamiento agudo del asma con la N-acetilcisteína me desasnó el doctor Jimmy Goodman porque en mi vida había usado la N-acetilcisteína y el tratamiento intravenoso de una cosa artificial como el NAC es válido es válido entonces la realidad es que para nosotros yo perdí un amigo en Misiones Argentina que no logró bajar del avión se murió en el avión porque tenía un asma severo y se fue a Misiones a sabiendas que era alérgico a ciertas plantas era en la época que no conocía yo por supuesto era muy joven y y murió en la bajada del avión murió de asma entonces si hay que prevenirlo la realidad es que el asma mata gente la realidad es que el asma produce cosas severas es lo mismo que la bronquiolitis la bronquiolitis en general es una cosa viral que pasa son cuatro días tres días dos días de sibilancia pero si mi hijo es prematuro y tiene dos meses hay que lavarse bien las manos especialmente en pleno invierno especialmente en Nueva York Chicago etcétera o sea no vayan a entrar directamente de su auto sin lavarse las manos habiendo estado en un lugar como un restaurante donde hay chicos que tosen todo el día y recuerden que el virus inciencial respiratorio en un chico de más de dos años puede producir un refrito puede producir alguna molestia nasal la mamá lo va a llevar igual al restaurante y lo agarra al chico de dos meses que nació prematuro y hay que internarlo en el hospital siempre y cuando no tome el donador de cisteína porque ahí si el chico está más protegido y mucho más si en la neonatología le permitieron hacer el canguro care como como será será cuidado el canguro si cargado exacto el bebé cargado exacto el bebé cargado los bebés cuando están en contacto con la madre tienen menos enfermedades cuando toman el pecho tienen muchas menos enfermedades los prematuros también pero doctor que si la mamá lo carga no le da nada si la mamá le da cariño amor olor sensación un montón de cosas que mejoran esa parte psicológica y que le dan defensa a los chicos ay doctor se fue al lado oscuro de la medicina usted si la verdad es que si la verdad que me enseñó mucho el doctor carreño el doctor un montón de médicos que nos juntamos en distintos momentos en este mismo espacio doctor nos vamos muchísimas gracias si querés claud no sé si querés seleccionar algunas preguntas que tengan que ver con el asma y si no las personas que son profesionales de la salud les recomiendo mañana a las 3 de la tarde profesionales de salud a las personas que no son profesionales de salud hoy el doctor ricardo va a tener a las 6 claud a las 7 a las 7 ahí lo vamos a compartir en la página de ciencia y salud para que la gente tenga acceso exactamente y si no pregunten a la persona que los invitó la persona que los invitó no importa que los haya invitado al ciencia y salud al facebook o al a este a este espacio reducido que tenemos las personas le van a saber responder cosas que tienen que ver no solo con el donador de cisteína sino con otras cosas nos vamos claud muchísimas gracias y para todos los 235 millones de personas que tienen asma en el mundo imagínese lo valioso que es esta información doctor y esto lo saqué de la organización mundial de la salud así exactamente tenemos no lo puse porque quise poner hay lugares increíblemente que hay mucho mucho más que el 9% o el 8% por ejemplo Colombia está batiendo el récord tenía 1 en 10 ahora tiene 1 en 8 y tiene que tener mucho cuidado y por eso es muy bueno que haya entrado el donador de cisteína así es te mando te mando un beso muchas gracias beso a Elsie beso a Edith la felicito por estar ojalá que hayan invitado mucha gente este creo que esto es una cosa muy útil los espero con gente y posiblemente van a poder entrar al Zoom el próximo sábado así va a ser va a estar todo bien chau chau muchas gracias todos tenemos una sola vida solo una hay que vivir mejor hay que vivirla mejor y dejar nuestra huella te podemos mostrar como ya que vivir mejor es nuestro ADN nos inspira a cambiar vidas incluyendo la tuya tenemos mucho que aportar vitalidad una comunidad llena de vida y prosperidad que realmente cuenta conocemos nuestro propósito y lo vivimos intensamente porque somos felicidad integridad ciencia celebración y familia celebremos juntos siendo mejores viviendo al máximo construyendo la vida que siempre hemos soñado juntos podemos descubrir nuestro potencial porque somos Inmunotech todos somos Inmunotech 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 En followed ship inmunotech inmunotech